A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón. Es un Chevrolet Aveo 2010, color rojo, con inventario 14BR60097. Ojo inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, fascia dañada, parrilla rota, el cofre está todo dañado, está sobrepuesto. El parabrisas se encuentra en buen estado. Tenemos el lado izquierdo, ahí vemos la unidad de luz, las dos delanteras dañadas, están rotas. En el lado izquierdo, sus dos llantas están un poco listas, tienen aire. Salpicadera golpeada, sus dos puertas con cristales y espejo exterior en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón, tapa cajuela en buen estado. Calavera izquierda en buen estado, la fascia se encuentra dañada a la altura de la calavera derecha. Porque la calavera derecha está rota, y también lo que es un costado de la misma calavera está rota. Tenemos el lado derecho de la unidad, llanta trasera con ring en buen estado. Puerta delantera dañada en la parte de abajo, está raspada. Su cristal en buen estado, espejo exterior en buen estado también. Salpicadera dañada, está raspada, llanta con ring dañada. Tenemos el interior de la unidad. Esta unidad es de controles eléctrico de vidrio. Aquí vemos su parrilla delantera. Esta unidad es automática. El tablero, en buen estado, bolsa de aire accionada por el mismo impacto. Aquí vemos asiento delantero, en buen estado. No presenta tapetes delantero. Vamos a checar su llave de encendido. Aquí vemos su llave. Si abre el switch, si es su llave. Tenemos el asiento trasero. Fuera de posición. Vamos a ver su bomba de gasolina. Se ve... Ahí se ve la bomba de gasolina, si la presenta. Vamos a abrir la tapa cajuela. Tenemos la cajuela de la unidad. Ahí vemos su llanta de refacción. Ahí vemos su gato. Llave de rueda. Y señales de carretera. Aquí vemos este cofre. Está nada más sobrepuesto. Pero aquí vemos su motor. Ahí vemos su batería. Ahí vemos la computadora. Los dos radiadores se encuentran dañados por el mismo impacto. Motor ventilador se ve en buen estado. Aceite de motor marca a buen nivel. Aceite de transmisión marca a buen nivel también. Pues el motor aparentemente se ve completo. La sección de los daños en la parte de abajo por el mismo impacto. Depósito de aceite de dirección hidráulica roto por el mismo impacto. La sección de la parte de abajo por el mismo impacto.